No sé qué coño hago aquí, pensando en ti No sé qué me hiciste tú, matar así Cerrar tus ojos, o tu movimiento de cadera De aquella noche voy a llamarte, para hacerlo de nuevo Como la última vez, que nos juntamos tú y yo Hubo besos y caricias sin control Como la última vez, que nos juntamos tú y yo El tiempo pasó volando, hoy te espero aquí en mi cuarto En mitad comernos, somos diferentes, pero nos juntamos Y ya están 11, 11, ya están 4, 20 Mami yo no sé lo que pasó, pero es la pasión que hablan contigo Siento notificación dentro de esta habitación Ay mami está todo bajo control, si quieres musiquita yo te la pongo Pa' que te sientas mami como una estrella por no Por eso es que es tu mensaje y yo le respondo Cerrar tus ojos, o tu movimiento de cadera De aquella noche voy a llamarte, para hacerlo de nuevo Como la última vez, que nos juntamos tú y yo Hubo besos y caricias sin control Como el último vez, que nos juntamos tú y yo El tiempo pasó volando, hoy te espero aquí en mi cuarto Oh, soy 12, 12, oh No, 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 no Dímelo, Juancho No, 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 no